Hey, ¿cómo están? Hemos llegado a esta su sección de tendencias, en donde estaremos abordando los temas más frescos que sucedieron esta semana. Así que sin más que decirles, ¡comencemos! El querido actor y músico Johnny Depp canceló un esperado concierto en Budapest, esto debido a un desmayo ocurrido minutos antes de subir al escenario. Se desconocen las causas exactas del colapso, pero se menciona que podría haber estado consumiendo bebidas alcohólicas, esto antes del incidente. Tanto la banda como Depp han optado por mantener silencio sobre su situación actual. Cualquier actualización los mantendremos informados. Sabemos que la fiebre rosa ha invadido las salas de cine, esto debido a la película de Barbie. Aunque no todo ha sido de color rosa para los fanáticos, principalmente porque hubo una escasez de vasos en los cines, tal como lo estás escuchando. Lo cual ocasionó grandes disturbios, pues muchos mencionan que los mismos empleados del cine estaban comprando los icónicos vasos rosas para revenderlos. ¿Y ustedes tardarían tantas horas formados por mercancía de Barbie? Un hombre en Veracruz conmovió a los presentes en un restaurante al preparar una celebración por su cumpleaños. A pesar de haber arreglado mesas y haber traído un pastel para encontrarse con su familia, nadie llegó. Con tristeza hizo una invitación a los demás clientes para unirse a él y cantarle las mañanitas. El gesto generoso fue respondido por muchos quienes compartieron risas y festejos en una inesperada muestra de solidaridad. Los vecinos de la residencia donde se firma el programa La Casa de los Famosos se quejan constantemente por las molestias causadas por los fans. Los alrededores del lugar se llenan de personas que hacen ruidos y porras, incluso en la madrugada. Afectando la tranquilidad del vecindario en San Bartolomé, Estado de México. Los residentes piden respeto y que se eviten perturbaciones nocturnas. Así que la siguiente vez que te quejes de los bailes sonideros de tus vecinos, solo acuérdate que algunos ya no tienen ni un minuto de silencio. El amor te podrá faltar, pero hay algo que no te tiene que faltar y eso es el dinero. Pues tristemente un joven compartió un video relatando cómo perdió sus ahorros destinados a reparar su coche. Debido a un malentendido con su hermana pequeña. La niña confundió su dinero con papelitos de colores y los recortó sin darse cuenta. ¿Cuál hubiese sido tu reacción? Personalmente yo creo que dejaría el amor en ese momento por mi familia, pero no sé ustedes qué hubieran hecho. Y eso sería todo por las tendencias de esta semana. Si te gusta nuestro contenido, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto. Hasta entonces, yo soy Lorena Rojas y nos vemos en la siguiente de... Tendencias. Tendencias.